El viernes 9 de febrero a las 10 y media de la mañana se van a juntar los patriotas en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos que persigue a los uniformados que están tratando de combatir el delito para defenderlos porque son las únicas personas que pueden salvar a la patria en los momentos que estamos viviendo y que está siendo destruida por la extrema izquierda, destruida por un gobierno del cual forma parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por eso el viernes 9 a las 10 y media de la mañana en el Leodoro Yáñez con Providencia se van a juntar los patriotas para exigir que dejen de perseguir a los únicos que pueden salvar a Chile que son los uniformados, para que se haga justicia para que el Estado nos siga impidiendo que los únicos que nos pueden salvar de la destrucción del país vayan presos porque tenemos una dictadura judicial y una justicia que defiende a los guerrilleros y destructores de la extrema izquierda que están incendiando, destruyendo, amenazando por todos los conceptos de existencia de Chile. Por la existencia de Chile el viernes 9 de febrero a las 10 y media de la mañana en el Leodoro Yáñez con Providencia a manifestarse contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que termine de perseguir a los uniformados.